El deseo, lo que pasa entre nos, te gusta bailátelo Es el pueblo, este ritmo gozalo, yo quiero bailármelo Algunas están mirando, 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 otras están publicando, publicando, publicando Todo está vaciando, todo está vaciando, algo, un movimiento social desde abajo Desde abajo, para arriba, para arriba, eterno, ahora Cumbia, antipatista, desde abajo, desde abajo Antipatista, antipatista, antipatista ¡Siguiente! ¡Siguiente!